Los compañeros de Cristiano Ronaldo en Manchester United se quedaron sorprendidos al ver la estricta dieta que el futbolista portugués sigue para mantenerse activo con 36 años. Así lo ha desvelado Le Grant, tercer portero del United, en una entrevista para la radio inglesa Talk Sport, en la que ha hablado sobre el impacto de la dieta de Cristiano Ronaldo. El viernes, cuando acabamos de comer, había varios postres en el menú, tarta de manzana, brownies con nata, etcétera, pero nadie se atrevía a ir por ellos, con todo Le Grant, con gran asombro. Un compañero me preguntó, ¿qué tiene Cristiano en su plato? Y era el plato más sano que te puedes imaginar, tenía varios platos y uno de ellos tenía quinoa, aguacate y un par de huevos cocidos, es normal que esté en ese increíble estado de forma. Cristiano que debutó este sábado con el United, marcó dos goles contra el Newcastle, sus primeras dianas con la camiseta de los Diablos Rojos desde el 2009. Este martes en la Champions League contra el Young Boys, tendrá la oportunidad de seguir aumentando su racha goleadora. ¡Gracias!